romántica y se llama Té. La manzana repite su sabor, de memoria tu boca ya estuvo en mí, Te estaba llamando, llegaste precisa, te estaba llamando, llegaste sin brisa, malvada, dormí dibujándote, las tostadas son años de la piel, cauterosa, lista para cruzar, te estaba llamando, llegaste sangrienta, te estaba llamando, llegaste a mi puerta, con un vestido de rombos y libros que no leí, con las ramas heladas y el cuerpo caliente, las naranjas tomadas como soy, la noticia guardada esperándote, te estaba llamando, llegaste sin brisa, con las ramas heladas y el cuerpo caliente, con las ramas heladas y el cuerpo caliente, yo que alguna vez soñé que estuve entre tu gente, y ahora soy el heredero de la flor más luminosa, de la flor más luminosa, de la flor más luminosa.